¡Ay, ay, ay! Vamos a tener que hablar. A ver, te digo una cosa, creo que... Sí, tengo algo. Para Luis, creo que mejor que hablemos... Están llamando por teléfono. Para Luis, creo que mejor que hablemos de la inflación. Sí, sí. Creo que le conviene. Mirá con qué color se vino la que te vino. A pesar de todo... Sí, se vino marrón, Andrita. A todos los completenses. Bueno, vamos a ver lo que pasó en la fecha. La verdad que no lo había sentado. En la fecha, te digo, la tensión que se vivió en Avellaneda, porque, claro, Independiente está levantando y cuando pones un entrenador con sentido común, que acomoda un poco las cosas, todo empieza a mejorar. Lo ganó merecidamente en el final del partido. Ese abrazo del que vamos a hablar más enseguida, entre el abuelo Quique, entre el nieto Mateo, simboliza lo que se vivía en Avellaneda. Pero, claro, el VAR mantuvo en vilo a la multitud porque se tomó sus minutos para convalidar el gol. Ya le habían anulado uno a Independiente. Y hablando de final dramático, en el minuto 94 mide 1'56". El perrito Barrios se hizo gigante en el área de Banfield. Y el gallego Isúa, que hace milagros con pocos recursos, lo tiene a San Lorenzo bien arriba. Bien, San Lorenzo. Como escolta de River y le ganó a Banfield 2 a 1. Y acá, lo que Luis no quiere ver, la hecatombe de Racing, ¿no? Que de los últimos 21 puntos, ¿saben cuánto sacó? Uno. ¿Y contra quién? Contra Independiente en el Clásico. Un desastre. El equipo de Fernando Gago, que es cierto, tiene muchas bajas por lesiones. Gran victoria del Calamar, gran victoria de Platén. Se ganó Boca. La verdad es que Boca hizo un buen partido, pero llamativamente contó. Acá con la colaboración del arquero de Belgrano, que es un muy buen arquero, se le escapa la pelota, el gol de Pallero. Y en el segundo gol hay posición adelantada de Pallero. Sé que el VAR estaba viendo alguna película de Netflix, algo, porque consideró que Pallero no quiso intervenir. Pero estira el botín. ¿Cómo que no quiso intervenir? Bueno, gol de Benedetto. Y Boca, que le ganó bien a Belgrano 2 a 0. Y River jugó contra uno de los mejores equipos del campeonato. Y la verdad es que el equipo de Michelis, cuando lo atacan, demuestra debilidades. Hay que atacarlo, claro. Hay que atacarlo. Demuestra debilidades. Y Talleres jugó un partidazo. Anda derecho. Garro la rompió toda. Sosa también. Sosa que jugaba en gimnasia, ahora juega en Talleres. Mirá el gol que hace Rodrigo Garro, 25 años, ex instituto. Gran victoria de Talleres frente a un River, que dio pelea, puso a un ex belgrano. Pero Matías Suárez le metió el descuento y terminó cerca del empate. River le lleva 5 puntos de ventajas a Lorenzo. Y la verdad es que faltando 33 puntos, y más allá de que River es claramente el candidato, tenemos torneo en la Argentina todavía. Porque la diferencia es grande, pero también queda mucho por jugar. ¿Vos decís que hasta Racing tiene chance? No, Racing no. La verdad es que no se la... Es ilusión. Vos sabés que yo siempre te digo la verdad. No hay manera de levantar esto. ¿No se la puede dibujar cuando le contestas? No, vos sabés, Sandra, lo veamos a contar en una intimidad. Ponele, bolita. Antes de cada partido, Javi, Luis me dice ¿cómo nos ves hoy? Y hasta ahora creo que tengo 3 de 3, ¿eh? 3 así hasta... Las últimas 3 veces... ¿Sabés qué? No te pregunto más. Yo creo que... Por la duda. Una de dos. O mejora el nivel futbolístico, o vos no me preguntes más. No, la próxima.